donde se rompe el acuerdo. Vamos a ver. Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron a este país en 44 mil millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Yo los escuché. Aprendan a escuchar. 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 Silencio, por favor. Entonces lo que uno quiere es que podamos votar. Es el pedido que recibimos de nuestro presidente. Un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Votemos, señor presidente, por sí o por no y terminemos el show, por favor. Un breve resumen de un minuto. El discurso total duró casi tres minutos, dos minutos y pico, donde, como decís vos también, no hace mención puntual a Santilli, a Macri, a Vidal, en forma muy agresiva. A Monzó y lo que me dicen algunos de los que estaban ahí, de los diputados que reaccionaron, dicen lo que buscaban era que esto vuelva a comisión y seguir rompiéndonos a nosotros. O sea que nosotros estábamos dispuestos a volver a comisión, estábamos dispuestos a seguir la negociación por responsabilidad de que haya presupuesto, pero lo que el discurso de Máximo deja en evidencia es que su objetivo era seguir dinamitando la oposición y seguir generando grietas dentro de la oposición. Yo tengo repercusiones de diputados del oficialismo que me dicen estar muy enojado con Máximo Kirchner. Muy enojado con Máximo Kirchner por este tema. Una consulta.